Música Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos Continúan llegando más deportados de Venezuela hacia Colombia De colombianos que han sido maltratados como es de conocimiento público por las autoridades venezolanas Ya no solo entran por el puente Simón Bolívar que comunica al sector de La Parada con San Antonio del Táchira Ahora los deportados están llegando por el puente Unión que comunica al municipio de La Grita en Venezuela Con el municipio de Puerto Santander en Colombia Las autoridades desde luego han desplegado una serie de operativos tendientes a recibir a esos colombianos Darles albergues y desde luego buscar la manera de que tengan la ayuda del gobierno nacional Se calcula que por lo menos en unas 24 o 48 horas estarían llegando decenas de colombianos por ese sector Entre tanto el gobierno colombiano confía en que las cosas se puedan solucionar en el curso de los próximos días Ya que el propio presidente de Venezuela ha dicho que quiere hablar personalmente con el presidente Juan Manuel Santos Y en materia política se anuncia para este lunes la ahesión de otro dirigente del partido conservador A la candidatura de William Villavizar Recientemente lo hizo Martín Martínez como precandidato del partido Y el lunes de manera confidencial en el Club del Comercio a las 10 y 30 de la mañana También el excandidato a la gobernación del departamento por ese partido Se adhiere a la campaña de William Villavizar Laguado Así pues que todos los precandidatos del partido prácticamente están con William Villavizar A excepción de Francisco Cortés que mantiene su apoyo a la candidatura de Juan Carlos García Herreros William Villavizar hoy está en el municipio de Cáchira y mañana va al municipio de Durania La semana entrante va a ser definitiva en el tema de alianzas políticas Es un hecho que los dirigentes del partido conservador Juan Carlos García Gómez Y el senador de la república Juan Manuel Corzo tomarán una decisión determinante en el tema de Cúcuta Por lo menos lo que se ha dicho en este momento es que los dos dirigentes del partido conservador Acompañarán la candidatura de César Rojas, candidato del partido Opción Ciudadana Y otros consideran que solo Corzo llegaría a sumarse a la candidatura de César Rojas Porque creen que es muy probable que Juan Carlos García Gómez acompañe la candidatura de Carlos Lunas De todas maneras el tema está pendiente y esas dos alianzas de los dirigentes conservadores Van a ser definitivas, ¿por qué? Porque los conservadores también tienen unos buenos votos en la ciudad de Cúcuta Definitivas en el sentido de un apoyo electoral Pero no definitivas para tomar una determinación frente al tema de la alcaldía de Cúcuta Que sigue en verdad en un abierto empate entre los dirigentes Jorge Acevedo y César Rojas Y viene muy cerquita el doctor Carlos Luna Para los que dicen que en política no hay personas nuevas por quien votar Que están cansados de votar por los mismos Aquí van algunas recomendaciones de parte mía En el Centro Democrático, buen trabajo El de Juan Capacho, un joven profesional que vale la pena respaldar En el partido Todos por Cúcuta está José Rolando Bateca Y también hay otro dirigente más en ese partido Que se trata de Eliezer Villamizar Cualquiera de esos dos que usted lo apoye son buenos candidatos En el partido liberal Jaime Martell indiscutiblemente repunta como una figura dentro del partido Y en la asamblea del departamento por cambio radical Pedro Leiva, un baluarte importante dentro del partido cambio radical Y una persona trabajadora dispuesta a servir en materia de la asamblea del departamento Otra persona más en el partido de cambio radical Está el doctor Miguel Galindo Puede ser una figura y puede ser una sorpresa Porque les cuento aquí entre nos Las figuras de cambio radical en el Consejo de Cúcuta Están muy mal Muy mal en verdad No han hecho un buen protagonismo político Y por eso hay que relevarlos Usted decide este 25 de octubre Muy buen día para todos ¡Gracias por ver el video!